Amigos bienvenidos un día más a un nuevo vídeo a este canal Hoy como ya vieron en el título vamos a hacer el pronóstico de lo que falta en la Euro Como ustedes ya saben Eduardo Maza quedándose en las tendencias Pero hoy vamos a hacer el pronóstico de la Euro Ayer hicimos el de la Copa América si no lo vieron va a estar apareciendo aquí arriba Para que también vayan a verlo cuál es mi pronóstico de quién ganará la Copa América Y hoy vamos a hacer la de la Euro Déjenme en los comentarios cuál les ha gustado más la Copa América o la Copa Euro Los voy a estar leyendo a todos y ya saben déjenme siempre cuál va a ser su favorito Bueno sin más que decir vamos a pasar a ver quién sería para mí el campeón de la Euro Tenemos aquí ya saben el cuadro comparativo Y bueno voy a empezar a resumir un poco En la primera serie pasó Bélgica, pasó Italia, pasó Ucrania Sorpresa Ucrania para mí Inglaterra que eliminó a Alemania después de 55 años de no poder ganarles República Checa dando la sorpresa con Holanda Dinamarca eliminando a Gales España en un partidazo 5 a 3 ante Croacia Y la sorpresa Suiza eliminando a la actual campeona del mundo Así quedarían entonces los cruces para los cuartos de final Vamos con el primer partido Bélgica ante Italia Un partido que llama muchísimo la atención Una selección de Italia que no ha perdido Que apenas llevo un gol en contra Pero por el otro lado tenemos a la generación dorada Y yo se lo digo Bélgica para mí es la mejor generación que tiene desde el 2014 hasta acá Es el momento en el que Bélgica puede ser campeón de algo Y la Euro pinta para que Bélgica sea campeón Pero se va a enfrentar a una gran selección como es Italia Una selección fuertísima y como se los dije para mí la mejor defensa Con un gol nada más Va a ser un partido reñido Va a ser un partido disputado Pero para serles sinceros A mí quien pasa a semi va a ser Bélgica Bélgica pasa a semifinales ¿Y quién enfrentaría a Bélgica? Se definiría entre el Suiza y España Aquí el pronosticador no lo da así Pero nosotros ya investigué Y se da entre Suiza y España Suiza la sorpresa en penales Con un Jan Sommer tapándole un penal a Kylian Mbappé Y España que ha venido de menos a más Con un Álvaro Morata que ha sido muy criticado Un Álvaro Morata que ha sido hasta amenazado Pero que respondió ayer en el tiempo extra Marcando el 4-3 Y bueno, después se vendría la remontada española ¿Quién clasifica para mí en este partido? Son los dos equipos que más goles marcaron En los cuartos de final Pero, pero, pero para mí va a pasar España Y vamos a tener un España-Bélgica en semifinales Ya vamos a ver quién sería entonces el finalista Por el otro lado, Ucrania La sorpresa, una de las sorpresas para mí Contra Inglaterra Voy y digo una generación dorada para Inglaterra Una generación que ha sorprendido a muchos Y que ayer rompe la racha Ayer día que estoy grabando Rompe la racha de no ganarle el 55 año a los alemanes Un partido bastante unido que se definió en los últimos segundos Y por esa razón para mí Inglaterra avanzaría a semifinales Y quién enfrentaría Inglaterra si Dinamarca o República Checa El partido en teoría menos vistoso Entre estos dos equipos Dinamarca una selección que vino de menos a más Después del incidente con Christian Eriksen Tomaron fuerzas Y eliminaron a Gales Una Gales que también no es la gran cosa hay que decirlo Pero República Checa eliminando a la selección de Holanda La selección de Holanda con una super generación Lo decían muchos comentaristas Una generación de Holanda bastante grande Pero que hoy dejó a deber Dejó a deber Y para mí en esta serie va a ser Dinamarca Quien pase Bélgica-España Aquí dice final Aquí finalista 1, finalista 2 No sé si lo voy a poner dependiendo quién elija Pero se los digo Bélgica es superior para mí Línea por línea España España ha jugado bien Ha jugado con garra, con entrega Pero Bélgica Lo de Bélgica es increíble Para mí Bélgica va a pasar a la gran final Va a pasar a la gran final Bélgica Con un Eden Hazard que se volvió a lesionar No se sabe Pero que el Armando anda en Modern Fire Torgan, el jugador de Borussia Dortmund Y a ver si aparece Lukaku A ver si De Bruyne va a poder jugar En los partidos de aquí en adelante Cuartos de finales Esperemos que sí Pero Bélgica va a ser uno de los finalistas Y en el siguiente duelo Inglaterra-Dinamarca Y me voy a ir por este partido Va a ser la final Bélgica-Inglaterra Sí, Dinamarca tiene una buena selección Pero yo miro mucho más fuerte A la selección de Inglaterra Sobre la de Dinamarca Y la final va a ser entre Bélgica e Inglaterra Bélgica-Inglaterra Un partidazo que tendríamos en la final En Wembley Hay que resaltar esto Que Inglaterra sería en teoría local Y uff Está muy difícil decidir Porque evaluando jugador por jugador En el once titular Son muy parejos Pero yo miro más reforzada El banquillo de la selección inglesa Porque imagínense ayer Con Phil Foden, Henderson Con Rashford Y con Grealish Y con Jadon Sancho Cinco Imagínense que jugadores top Los que dije En la banca Y aún así Ganaron O sea Es increíble lo de Inglaterra Pero me voy a decantar Por la selección de Bélgica Y se los digo en lo personal Yo quiero ver a Bélgica Siendo campeona de la Euro Así lo digo Bélgica quiero que sea La campeona de la Euro Se lo merece Desde el 2014 Viniendo desde Rusia Desde Brasil 2014 Perdón Quedando en cuartos de final En Rusia 2018 Quedando en semifinal Y ahora se le presenta Esta oportunidad De una final Recalcar Que Bélgica e Inglaterra Se enfrentaron En la Copa del Mundo Del 2018 Donde Bélgica Ganó en fase Grupos 1-0 Y que en el partido Por el tercer lugar Ganaría también Bélgica e Inglaterra Así que sería Para los ingleses En teoría Una revancha Esta final Así que señores Esto ha sido El comentario Que yo he tenido Para mí Es de las euros Más hermosas Que hemos visto Y muchos dirán Ya quedó eliminada Portugal Ya quedó eliminada Francia Ya quedó eliminada Alemania Aquí ando la camisa Alemania Yo le iba a Alemania Pero no se pudo Pero muchos dirán No ya quedaron eliminadas Esas selecciones Eso es lo bonito del fútbol Que las selecciones Pequeñas de nombre Eliminen a las grandes Se están viviendo Partidos emocionales Imagínense 3 a 3 y 3 a 5 Los marcadores Que es lo que nos va a venir En la siguiente ronda Esperemos que vengan Partidazos Y que podamos disfrutar Del fútbol Esperemos que yo también Le atine a los pronósticos Porque la verdad Se vienen partidos Súper buenos Súper buenísimos Y espero Espero que los podamos disfrutar Ya saben los del Salvador El problema que tenemos Con las televisoras No voy a decir nombres Solo voy a decir El tradición en novelas Que no pasan todos los partidos Imagínense Los partidos de Croacia España Y el de Francia Suiza Que fueron partidazos Llenísimos de goles No los pasaron Pero bueno Es lo que toca Es lo que toca Igual señores Ya saben Si no están suscritos Al canal Los invito a que se suscriban A que le den like A que compartan este video Síganme en todas mis redes sociales Que van a estar apareciendo Aquí abajo En Facebook Instagram Twitch Twitter Y TikTok Para que ustedes Sigan viendo Buenísimo contenido Esto ha sido todo por hoy amigos Espero que les haya gustado Espero Que nos veamos pronto En un próximo video Y ya saben Déjenme en los comentarios Para ustedes Quien sería el campeón De la Euro Y que eligen Copa América O Euro Nos vemos en la próxima Música 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 Música